Hola Eli, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto saludarte. Igualmente, Lina. Oye, ¿y qué nos quieres contar, Eli? En una ocasión que en el taller les conté que íbamos de camping a un lago que está como a dos horas y más de aquí de la ciudad que se llama Verlake, que les dije que había tenido una experiencia en la zona de camping. No sé si se acuerda, ¿qué? Sí, sí. Bueno, pues he contado a verles. Resulta que fuimos, y nosotros fuimos ese fin de semana, fuimos a ese lago, pero fuimos a otra área donde les damos una cabaña. Y yo ya había ido a esas cabañas también, ya habíamos rentado en esa área. Y lo más que ya hemos ido a mis hijos, mi esposo y yo, no había ido a la familia de mi esposo, porque en esta ocasión fuimos todos, fuimos como 25, 26 personas. Y retamos varias cabañas en esa área, y a mí no me gustó ir ahí tampoco, porque yo sentía que alguien estaba viéndonos en esa área. Todo el tiempo yo me sentía que alguien nos estaba viendo. Te sentías vigilada. Sí. Entonces, uno de mis hijos, es igual que yo, él también puede ir y sentir cosas, y él y yo no decíamos nada, pero yo sentía que me estaban viendo desde un árbol, y mi hijo constantemente volteaba hacia el punto donde yo sentía que alguien nos estaba viendo, y él también volteaba y se quedaba viendo. Y ninguno de los dos dijo nada, porque yo no quise asustar a mis hijos, ¿verdad? Simplemente les dije que se metieran temprano, o sea, estábamos en la fogata y ya ni los dejé como a las once y media. Les dije que ya mejor nos fuéramos a gustar. Y ya nos metimos a la cabaña y ya no estaba yo a gusto ahí, sino que ahora que íbamos a volver a ir, este, yo no le dije a nadie de las personas que íbamos a ir, solamente le comenté a una compañía mía que no me gustaba ese lugar porque me sentía una vibra medio rara, pero la hija de ella, ella también puede ver cosas. Y le dije, no le vayas a decir nada a ella, le dije, ¿por qué? Pues es como si la estuviéramos ya sugestionando desde antes de llegar, ¿verdad? Y le dije, a lo mejor son mis ideas, le dije, mejor así déjalo. Y me dijo, sí, está bien. Ese día llegamos el viernes en la noche y el sábado mi esposo y yo salimos de la cabaña a las cinco de la mañana, porque como es la hora en que normalmente nos despertamos, y cuando salimos mi sobrina estaba fuera de la cabaña. Y le digo, ¿tú qué estás haciendo aquí? Y me dice, no, me dice, es que no puedo dormir. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, es que tres mujeres, dice, no me dejaron dormir en la noche. Y le digo, no, mi hijo, no, mi hijo, estuve una mala noche, no me dejaron dormir. Sino que cuando salimos de la cabaña había un búho muy grande, le dije una fotografía de un búho que estaba arriba de un árbol, no sé si lo viera. Sí, sí, sí. Y ella, ¿es por lo que no podía dormir? Dice que ya veía tres mujeres que estaban, dos estaban adentro de la cabaña y uno estaba afuera. Obviamente estas mujeres eran apariciones, ¿verdad? Sí, 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 sí. Dice que lo vio como si fuera un sueño, pero dice que fue muy real, que como ella ve cosas, entonces dice que ella sentía que realmente estaban ahí esas personas. Entonces cuando salimos, mi esposo, yo al baño, le tomamos fotografías al búho porque estaba demasiado grande el búho. Y pues muy bonito verlo allá. Así quedó, sino que ese mismo día en la noche, el sábado en la noche, en cuanto oscureció, llegó cada vez el búho ahí, al árbol. Y pues no, o sea, sí es un búho, o sea, no, yo no estoy diciendo que sea una bruja, ¿verdad? Es un búho. Sino que estábamos nosotros ahí platicando en la fogata y llegó corriendo un señor que le dice, ese señor no se habla de español, y me dice, hay que notarlo, dice, es una bruja. Y le digo, no, no inventes, señor, es un búho, o sea, no es una bruja, ¿verdad? Y le dice, no, dice, en mi rancho, dice, siempre lo matamos porque son brujas. Le digo, no, le digo, no, si es un búho, le digo, no, no es una bruja. Sino que ya se fue el señor, ¿no? Se fue el señor y aparte que no puedes andar matando a los animales y menos un búho de ese tamaño, porque pues va a haber de la policía, imagínate. Claro, claro. Entonces, sí, están protegidos, sí, no, no se puede hacer eso. Sino que estábamos platicando en la fogata, y dice alguien, si fue una bruja, dijo, ya se estaría riendo. Acabó de decir eso, y en cuanto acabó de decirlo, se empezaron a escuchar muchas carcajadas a lo lejos. Ah, caray. Sí, se escuchaban, pero se escuchaban las carcajadas así como, pues como si fuera una película y las carcajadas de brujas, y que, ah, se reía, y después de que se reía, se lamentaba. Se reía y luego después se escuchaba, ah, así. Sino que, yo me quedé, sí, estábamos platicando y yo los escuché y me quedé muy seria. Y volteé a ver a mi sobrina, la que puede escuchar las cosas, y le dije, ¿lo estás escuchando? Me dijo, sí, pero tenía una cara de preocupación, la pobre no, eh. Y luego volteaba a ver a otra muchacha que estaba ahí, sí, volteaba a ver a otra muchacha que estaba ahí, y me dice, yo también lo escucho. Y le digo, hola, y ya muchas personas de las que estábamos ahí en la fogata, y éramos las últimas que estábamos, éramos como diez personas. Pero la mayoría la escuchamos, de los que estábamos ahí. Y entonces, ya empezaron a decir, hola, no, ha de ser la gente que está acampando más a lo lejos. Y por eso se escucha también lejos, porque se escuchaba lejos, no se escuchaba muy cerquitos de ir con nosotros. Y les dije, sí, ha de ser eso, ¿verdad? Pero, pues, claro que no era eso, porque no había ni campina. Las personas que estaban acampando, no más alejados de nosotros, ya se habían ido ese mismo día. Oye, Eli, pero, ¿esta carcajada y el lamento no venían específicamente de la zona del búho, sino más atrás? Sí, no venían del búho. Se escuchaba más lejos. Ok. Se escuchaba, porque el búho estaba muy cerca de donde nosotros estábamos. Se puede decir que el árbol de donde nosotros estábamos estaba como unos 10 metros, 15 metros. Estaba muy cerquita del árbol de donde nosotros estábamos, pero el búho siempre estaba ahí. Como que a él le gustaba parárselo. Pero no, no era el búho, no, definitivamente no era el búho lo que hizo eso, ¿verdad? Pero sí se escuchaban carcajadas y luego después se escuchaba el lamento. Yo creo que también lo que les dejó helados es que acababan de comentar que, en todo caso, se hubiera una carcajada. Y cuás, que empieza la carcajada, ¿no? Sí, o sea, bien raro. Y no sé si les había comentado, pero no sé si se acuerdan. Y yo cuando voy a este lugar, porque antes íbamos cada año. Y siempre que voy ahí, no me gusta. En cualquier lado que vayamos, ya sea que remitemos una casa, una cabaña, o que remitemos en una casa de campaña. No me gusta, porque yo siento mi maravilla en todo, en cualquier lado que vamos. En cualquier lado yo siento algo raro, sí. Y yo le dije a, ajá, y yo le dije a mi compuña, le digo, a mí se me figura que hay muchas hojas. Digo, no sé por qué se me figura, siento eso. Y ya después dijo la hija de ella que ella pensaba que era... Pues para no hacernos el cuento tan largo, mi esposo y mis hijos nos regresamos a las doce de la noche de lo joven de ahí. Porque no íbamos a dormir de todos modos. A nadie le gustó estar ahí, que nos abatimos. ¿Y a todos iban a estar? Sí, después del día siguiente mi esposo me dijo que ese día ya se haya metido a la cabaña. Cuando nosotros escuchamos lo del grito y eso, él ya estaba dentro de la cabaña. Y dice que él vio pasar, él estaba pegado a la ventana y dice que vio pasar una sombra muy grande por la ventana. Y que no era nadie, no podía estar nadie. Entonces dice que la vio pasar y dijo, pues, ¿quién es? Dice que estaba esperando que se regresara. Y nunca se regresó, sino que al ratito la volvió a ver pasarte la otra vez así que la cabaña. Entonces, y me dijo, no, por eso también no me quise quedar de esa cosa. Ya no va a estar, pero también a gusto. Dice, no sé qué era eso. Oye, amiga, ¿y cómo se llama ese parque? Es un lago. Se llama el lago de Bear Lake. ¿Berg Lake? Lago de Loso. Lago de Loso, ok. ¿Y está en dónde? ¿En Utah? ¿En Utah? Está, fíjate, sí. Fíjate que está, está entre Idaho y Utah. Entonces, pues, depende de dónde te quedes, te quedas en Utah o te quedas en Idaho. En los dos lugares puedes, el lago está en los dos lugares, ¿no? Ajá. Oye, pues, qué espeluznante, qué espeluznante. Yo creo que sí. Fíjate, dice el señor, es una bruja, refiriéndose al búho, ¿verdad? Pero a ti te llamó la atención que estaba muy grande. Entonces, a lo mejor lo que ustedes oyeron no fue el búho que estaba ahí enfrente de ustedes, pero pudo haber sido otro. Yo pienso que no era el búho. No, la verdad no creo que el búho haya sido una bruja, ¿verdad? Ajá. Pero te digo que yo desde que he ido a ese lugar, porque vamos, casi se puede decir que antes, antes de la pandemia nos cada año. Ajá. Yo siempre sentía, yo siempre he sentido que hay algo, alguna energía rara. O sea, no es un fantasma, pero sí, sino que se siente otra cosa. Se siente algo, algo raro ahí. Y te digo, siempre siento que nos están viendo como de los árboles. Ajá. Se siente que nos están observando. Sí. Bien raro. Híjole, mi amiga, pues sí. Bien raro, no sé. Más vale no regresar a ese sitio, si no te vibra bien, ¿verdad? Fíjate que yo era la única que sentía eso. Y después ya como escucharon eso, ya todos me estaban reclamando que por qué yo no había dicho nada. Me dijeron, es que no lo dije. Y le digo, pues es que, ¿cómo les voy a decir? No vamos a ir, porque no me late. Me van a decir, les digo, no, pues no. Si todos quieren venir, pues yo también vengo, ni modo, ¿verdad? Sí, sí, pues agarras la onda, ¿no? Pero pregunta, ¿has estado en algún otro parque o lago donde sí te hayas sentido bien? ¿O siempre cuando estás rodeada de mucha naturaleza te pasa esto? No, sí, en otros lugares, si no, no siento nada de eso. Ok. Nada más en particular, en ese pueblito. He ido en otros estados de aquí, Estados Unidos, y también en México, he ido a acampar en el bosque, en diferentes lugares. Sí. Y no siento nada, o sea, no siento eso. A lo mejor uno siente temor de que te vaya a salir un animal o cosas así, pero no así en este estilo, no. Sí. Ahí hay osos, ¿no? Sí, debe de haber, o sea, en el área donde nosotros estamos, está como... Protegido. Protegido, según los artistas, hay un... Atrás de la cabaña donde estábamos, sí hay un pedazo que está atrás que tiene bastante... Bastante pedazos, pero ya está la cerca. Ya no se puede... O sea, a lo mejor los animales se detienen por eso, ¿verdad? Los animales grandes ya a lo mejor ya se detienen por eso. Sí, sí, sí. Wow, amiga, qué interesante relato. Espeluznante para las personas que les gusta ir a acampar a zonas boscosas. Ya saben a dónde no deben ir, ¿verdad? Pues es que lo que pasa es que mucha gente no siente nada. Entonces, por eso me decían, ¿por qué no nos preveniste de que empezara esto? Y les digo que, pues, yo no nos puedo prevenir porque, o sea, la vez pasada que fuimos ahí, que nomás fui con mi familia, sí sentía que a años me estaba observando y sí sentía temor. Y yo sentía temor por mis hijos. No tanto por mí, sino por mis hijos, ¿no? Sí, pues sí. Pero igual, o sea, no me da tanto miedo como para no ir. Si me diera mucho miedo, si no regresaba. Bueno, aquí en México hay un lugar que se llama, no sé si lo conozcas, ya que dices que también en México has venido a acampar. En México hay un lugar que se llama Piedras Encimadas. Está hacia Guauchinango, Puebla, hacia allá. Y es un paraje hermoso. Haz de cuenta que ahí podrían haber filmado Jurassic Park. Te imaginas que de repente va a aparecer por ahí un dinosaurio, así. Está bien hermoso ese lugar. Pero se siente una energía. Olvídate, amiga. Horrible. Bueno, yo cuando fui, de veras, se siente muy, muy fea la energía. Ahí, a pesar de que es un sitio muy bonito. Y ¿sabes qué lo hace más espeluznante? Que estás ahí muy bien. Ahí hay pastito, hay pradera, sí, ¿no? Y hay bosque también. Pero de un momento a otro, llega la neblina y no ves a un metro, ¿eh? No. Y así como llega, de un momento a otro se va y ya se despeja, sale el solecito y todo. Pero de repente otra vez vuelve a llegar la neblina y ahí es cuando te sientes como vulnerable. Yo, de verdad, cuando fui, no pude estar en paz. Me sentía muy, muy inquieto. Yo creo que me pasó como aquí. Sí, no sé, pero yo siento que hemos estado en varios lugares acampando o movilizando cabañas. Y a donde llego yo, o sea, donde vayas siento que hay algo. O sea, no es nada más en un área, sino que... Incluso a mi sobrino decía que yo tampoco me gustó porque hay mucha gente que muere en los lagos, ¿verdad? Sí. Pero no, no eran espíritus. Definitivamente no era como un espíritu, no era eso. Ajá. Es que sea diferente. Sí, pues fíjate, mi amiga, que pues esa es la razón, que tú tienes una sensibilidad muy especial para este tipo de energías. Entonces eres como un sensor. Cualquier cosa la detectas. Sí, pues. No sé si para bien o para mal, ¿verdad? Pues esperemos que para bien porque te puedes prevenir, ¿verdad? Porque malo sería que te agarrara este desprevenido y entonces sí, pues habría tal vez cosas que lamentar, ¿no? Sí, siento que es algo malo, pero no como para no haber detado. Eso es, sí. Pero no es agradable tampoco porque uno va a disfrutar. Ni modo, que estás con el miedo, o sea, ya no estás disfrutando realmente. Y estás como a la expectativa de que va a pasar. Exacto, sí. Híjole, mi amiga, pues mi querida Eli, muchísimas gracias. Y ya sabes que cuando gustes, aquí podemos charlar. Muchas gracias. Gracias por escucharme, me da mucho gusto que estén de vuelta. Gracias, Gina. Gracias, Nacho. Hasta luego. Pues ahí está nuestra amiga Eli, que pues sí, imagínate, ya de por sí, no sé si ustedes han estado en un lugar, le llaman a bosque abierto. Es impresionante. Se siente la energía, se siente la naturaleza a todo lo que da. Y pues en situaciones así como la de nuestra amiga, en donde es un lugar muy, muy conocido, es un lago bastante hermoso, me imagino yo. Pero si tienes esa sensación de que estás siendo vigilado, como que ¿para qué, no? ¿Para qué? Muchas gracias a mi querida Eli. Dice Eli Cisneros, está en Zacatlán, Piedras Encimadas. Oh, ya conoces ahí, ¿a poco no? Es un lugar hermoso. A mí me gustó muchísimo, nada más que sí, me dio miedito porque dices, no manches. Aquí te pasa algo y nadie se entera. El susto de la mañana. ¿Cómo te llamas? A ver. Hola. Ah, mira, yo soy Ana. Mira, yo tengo poco tiempo de escucharlos. Oh, gracias. Sí. Y les voy a decir algo. Sí. Estoy mucho, muy emocionada con ustedes. Oh, muchas gracias. Porque están haciendo un trabajo bastante, bastante bueno. Oh, gracias. Sí, claro que mucha gente no entiende, ¿verdad? Ahora, sí, sí, mucha gente no lo entiende, no les gusta. Pues bien, gracias a mí. Mira, yo soy de Tamaulipas. Sí, sí. Este, yo tengo un relato, algo que pasó con mi mamá. Ok. Sí, no sé si te lo platiqué ahorita y después tú lo pasas. Ahorita ya te están oyendo nuestros amigos del susto de la mañana, ¿eh? Ok, mira. Hace, mi mamá murió en el 2006. Ajá. Claro que un tiempo antes ella estuvo enferma, ¿verdad? Sí. Haz de cuenta que desde mediados de octubre estuvo muy enferma por problema del aparato respiratorio. Tenía un aparato y todo. Sí, sí, sí. Tenía problema de la oxigenación, ¿verdad? Ok. Ella muere el 8 de diciembre. Ya después de ahí yo la soñaba todas las noches, todas las noches, por tiempo, ¿verdad? Todas las noches yo la soñaba que ella estaba conmigo. Bueno, después de que ella murió, haz de cuenta que en marzo, yo fui a un curso de coach. Ajá. Y ahí el maestro que estuvo en ese curso, él nos dijo que si necesitábamos alguna ayuda, que nos pudiera ayudar, que le habláramos y él nos daba la cita. Ajá. Y sí, yo le dije, entonces ya me dijo, ven mañana, ya fui yo, ya había varias personas, terminaron, pasé yo. Sí. Ya estando ahí, él dice, párate aquí y cierra los ojos. Él me empezó a hacer algo, yo no sé, ¿verdad? Ajá. Entonces, este... Pero algo, algo como que amiga, como imposición de manos o algo así. Yo me imagino que sí, pero como yo tenía los ojos cerrados, no supe. Sí. Este, y ahí me dijo, quiero que le digas a tu mamá todo, todo, todo lo que tú le querías decir y no le dijiste. Ajá. Pero no lo hables por tu mente. Bueno, yo empecé a hacer eso y ya todo, 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 y yo empecé a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Ajá. Ya después de eso, cuando me dice, ya está, pero yo todavía no abran los ojos. Sí. Y me dijo, aquí en tu espalda estaba ella. Ajá. Ahí estaba ella. Sí. Dice, este, pero ya te la quitéis y ya vas a estar bien. Sí. Bueno, al otro día te seguía, fui otra vez al curso. Ajá. Una compañera me dice, oye, dice, ¿qué te pasó? Le digo, ¿por qué? Dice, porque en días anteriores tú estabas muy mal. Yo veía cómo estabas de tu cara, de todo, dice, y ahorita estás bien diferente. Ajá. Hasta tus ojos están muy bonitos. Sí. Entonces le digo, sí, dijo, sí. Bueno, pasó el tiempo de eso, y ya de cuenta como unos dos meses o tres meses después de eso, yo me sentía mal. Sí. Porque a mí me pasa de que a veces como que agarro cosas que no debo ver a veces, hizo algo así. Ajá. Entonces yo siempre iba con una prima que ella me limpiaba. Y ese día le dije, oye, le digo, yo me siento muy mal. Digo, límpiame. Dijo, sí, pero tengo que ir a tu casa, no vengas a mi casa, yo tengo que ir a tu casa. Ajá. Bueno, ya la llevé a mi casa con todo lo que me pidió, y ahí me empezó ya a limpiar. Sí. Entonces ahí me dijo, oye, dice, estás bien gorda, dice, pero bien gorda, dice. Y yo le digo, ay, seguimos. Y ya cuando termina, yo me siento en una silla, y ella se siente en la otra. Sí. Y que se duerme ella. Yo nunca había visto eso. Ajá. Se duerme, y entonces me empieza a hablar como con las palabras de mi mamá. Ajá. Y ya mi mamá me dice, este, me dio mi nombre, y me dice, quiero que busques la oración a la Virgen del Carmen, y me la hagas. Porque mira, dice, yo no me he podido ir. Yo no me fui por no dejarlos a ustedes solos, porque yo los quiero mucho. Sí. Pero ya me tengo que ir. Dice, haz eso. Y ya de ahí, ya me empezó a decir, cuida a mi hermano, y este, lo otro, ¿verdad? Ajá. Ok. Ya cuando ella despertó, pues ya, ya estábamos, ella estaba muy cansada, yo también, ¿verdad? Sí. Ya después, como al día siguiente, como yo viví en un pueblito chiquito, fui a la ciudad, y compré una novena de la Virgen del Carmen. Sí. Y en esa novena, yo no sabía, pero en esa novena dice, que la Virgen del Carmen, ayuda a que la gente se vaya de donde se quedaron, ¿verdad? Se la lleven allá donde deben de estar. Yo agarré esa novena, y empecé a hacer la novena. Pero en la novena, yo le pedía por mi papá, por mi mamá, y por un sobrino mío, que él desapareció y no supimos nada de él. Ajá. Entonces ella, yo empecé con la novena, y terminaba esa, y seguía, y seguía, y seguía, perdí varios meses haciendo esa novena. Sí. Hasta que yo soñé a mi mamá, y la soñé con un vestido muy bonito, muy bonito, que ella nunca se ponía ese tipo de ropa, de colores, no. Era un vestido muy bonito, y estaba, traía un rosario en el cuello, un rosario grande de oro, y en su mirada de ella, está una luz muy bonita en sus ojos. Ajá. No me dijo nada, ni yo, ¿verdad? Nada más yo la vi así. Sí. Y se acabó mi sueño, ¿verdad? Ajá. Y después soñé a mi sobrino, a ese sobrino que desapareció. Sí. Yo iba con él, de un pueblito, haz de cuenta que son como 35 kilómetros de terracería, y yo iba caminando por ese, de ese pueblito chiquito, a mi pueblo, ¿verdad? Ajá. Y en ese camino, venía un montón de muchachos como de secundaria, así de esas edades más o menos. Y iba todo el montón, y yo iba con otra persona caminando hacia el pueblo. Pero de noche y todo oscuro. Y pasaron ellos, y mi sobrino levanta su mano, y le dice adiós. Y un contento riéndose conmigo. Y yo le dije, vas para allá, dile a alguien que me dé un rayo. Pero fue todo, y ahí quedó mi sueño. Ajá. Ya hasta después de que yo vi eso, dije, quiere decir que mi mamá ya se fue con Dios. Eso es. Y mi sobrino también. O sea que te trajo paz. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Sí. Cuando murió mi papá, yo sufría mucho antes de que él muriera porque yo decía cómo va a estar, qué va a pasar. Ajá. Pero yo escuché un libro que me recomendaron. Ajá. Escuché ese libro, y con ese libro yo saqué todo eso que yo tenía. ¿Cuál fue el libro? Que yo tenía. El libro se llama El vuelo de la mariposa. El vuelo de la mariposa. Sí. Ok. A mí me lo recomendaron, yo batallé mucho para que me lo consiguieran. Ajá. Y cuando ya lo leí, me lo trajeron, lo leí dos veces. Yo le estaba leyendo y yo lloraba mucho, mucho, mucho. Sí. Y ya después de que lo leí, la persona que me lo recomendó me dijo, ¿qué sentiste con ese libro? Sí. Dije, yo lloré mucho, mucho. ¿Y cómo estás ahorita? Estoy tranquila. Dije, ya sé lo que va a pasar. Cuando muere mi papá, yo igual, él murió, ahí en la casa, de un infarto ahí en la cama. Ajá. Y yo estuve tranquila, yo no tuve ningún, no lloré, no nada. Que después me reclamaron, mi hija me dijo que yo estaba muy tranquila, que entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué yo no lloraba? ¿Por qué mi papá estaba muerto? Que no sé qué, no sé qué tanto. Yo dije, no, yo estoy feliz. Estoy contenta. Y le doy gracias a Dios. Dios le concedió lo que él quería. No tener una enfermedad, no estar en un hospital, ni con tubos, ni nada de eso. Él tanto se lo pide a Dios, y Dios se lo concedió. Por eso estoy yo contenta, y le doy gracias a Dios. Eso, eso fue de mi papá, yo me quedé tranquila. Cuando me era mi mamá igual, yo ya sabía. Entonces ya de mi mamá igual, yo estaba tranquila. Sí, pero ella fue, yo pienso que fue la que no me dejó. ¿Por qué piensas tú? Sí, puede ser, amiga. De hecho, algunas de las cosas que no permiten a las personas trascender o descansar en paz, pues hemos platicado que son los apegos. A veces pensamos que el apego solamente es a las cosas materiales. Sin embargo, el gran amor que te tenía tu mami, el gran cariño, no le permitía descansar porque pensaba que ustedes la iban a necesitar. De hecho, siempre los necesitamos, ¿verdad? Pero es parte de la vida, nosotros mismos ir haciéndonos un camino. Y dejarlos ir. Y dejarlos ir. Y ella sentía la presión de que, pues tenía que acompañarlos. Yo creo que ya cuando ella quedó completamente convencida que ustedes podrían salir adelante por sí mismos. Entonces ella dijo, bueno, pues ya, ya tengo que descansar. El problema es que ahora, ¿cómo le hago? Sí. Y ahí entró la comunicación contigo. Y buscó la manera de comunicarse contigo. Afortunadamente hubo quien te ayudara a entender esa parte. Y así lograste obtener la paz tú y ella también. Fíjate, fíjate que cuando murió mi papá, yo lo soñaba mucho. Mucho, mucho, mucho. Sí. Pero yo lo soñaba contento, feliz. Sí. Iba por mí a mi casa y me llevaba para allá y para acá. Al rancho. Él me llevaba y bien contento, bien feliz. Mi papá. Sí. Cuando yo les platicaba a mi mamá que iba a la casa de ella y le decía lo que había soñado de mi papá. Ajá. Se quedaban y me decían, ¿qué te dijo? ¿qué te dijo? O sea, murió primero tu papi. Sí, primero murió él. Ajá. Y él murió tres años antes que ella. Ok. Y este... Y yo le decía, no, es que esto... O sea, contento, feliz, él no. Creo que me dijo esto, otro no. Él feliz y contento conmigo. Ajá. Y ahí mis hermanos siempre decían, pues yo nunca lo sueño. Yo nunca lo he soñado. Tú sí, pero yo no. Ah, pues yo no sé. Le dije, pero yo sueño con él. Eso es de cada uno. Ajá, sí, es asunto de cada uno. Así es, a mí. Sí, pero a mí me pasó todo eso. Ajá. Y se los digo porque he escuchado mucho de lo que pasa en varias situaciones. Ajá. Y dije, les voy a platicar lo que a mí me pasó. Sí. Que yo estoy tranquila, estoy bien. Sí. Sí. Muy bien. Sí, amiga, pues eso es muy bueno. Fíjate que a veces, como tú lo dijiste al principio de tu conversación, a veces la gente no entiende las cosas como uno. O sea, como tú misma, ¿no? Ajá. Y aunque sea tu familia, tus hijos, dicen, ¿por qué no estás llorando? ¿Por qué no te desgarras por tu papá? ¿Qué acaso no te duele? ¿Eres insensible? Así me dijeron. Y no es eso. No es eso. Es que tú ya lo entendiste. Es que tú ya lo habías comprendido, tú entiendes, y bueno, no has vencido, bueno, sí entiendo que eres creyente, puesto que tu mami te pidió unas oraciones, ¿verdad? Sí, yo siempre sigo así, mira, yo siempre, bueno, en aquel tiempo yo iba mucho a misa, así, ¿verdad? Sí. Yo cuando murió mi papá yo no sabía hacer un rosario. Cuando él murió yo empecé a ponerle su rosario, hacer el rosario para mi papá. Sí. Después para mi mamá. Sí. Ya fue donde yo ya me apegué más, ¿sí? Y de hecho, ¿verdad? Para mí es Dios y como yo soy católica, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos la costumbre de los, de los ángeles, de los santos, todo, ¿verdad? Pero para mí, para mí es bien, bien importante, todo lo que es Dios, Jesús, la Virgen María y los demás. Así es. Pero yo, yo, yo en lo personal. Así es. De mi familia no sé, de mis hermanos, de mis hermanas no lo sé. Sí. Pero yo sí. Y esa es la diferencia, amiga, por esa razón tú puedes tener algunos sueños que te reconfortan y ellos no, aunque sean la misma familia. Y la simple y sencilla razón es de que, aunque sean hermanos, tienen creencias y convicciones diferentes y la forma de asumir. Ellos podrán también decirse católicos, pero católicos a su modo y cada quien somos distintos, ¿verdad? Sí. Así que, mi amiga, esa puede ser una de las grandes razones por la que no a todos nos pasa lo mismo. Yo he puesto el ejemplo aquí de por qué si somos 15 niños, ay sí, yo ya me estoy contando como niño, ¿no? Bueno, es que el ejemplo es así. Si son 15 niños en un salón de primero de primaria, los 15 niños reciben las mismas clases, la misma cátedra, la misma educación, porque es la misma maestra, la misma escuela. Pero, ¿por qué razón? De esos 15 niños, ninguno tiene la letra igual que el otro, aunque reciban la misma educación. Entonces, ahí es que son cosas muy, muy particulares de cada individuo, mi querida amiga Anita. Pues, esa es una de las razones. Yo te agradezco mucho que nos hayas platicado esto. Yo entiendo que en un principio no comprendías qué es lo que te pasaba, que ni tú misma te habías dado cuenta hasta que te dijeron, oye, te ves mal, estás así, estás asado. En un curso de coaching que nada tiene que ver, ¿verdad? Nada tiene... Sin embargo, había una persona con sensibilidad y dijo, a ver, yo te voy a ayudar, porque te estoy viendo algo que traes. Él manejaba muchas energías. Incluso, mira, ahí ese día del coach, una compañera se desmayó ahí. Ella se desmayaba siempre y se desmayó y el profesor nos puso alrededor a todos, que pusiéramos las manos hacia ella y empezamos todos. Y ella se recuperó. Mira. Y al otro día ella fue con el cardiólogo y el cardiólogo le dijo que si no le hubiéramos hecho eso, era muy probable que ella le hubiera dado un infarto. Ve, nada más. Ella tenía problema de corazón. Mira. Y yo me quedé sorprendida porque ella me lo platicó. ¿Sí? Y dijo, pues sí, el maestro manejaba muchas energías. Ahí está mi amiga. Sí. Uy, mi querida Ana, ¿verdad? Sí, Ana. Muy bien, mi querida Anita, pues yo te agradezco mucho que te hayas comunicado con nosotros. ¿Estás en... ¿Dónde me dijiste? Yo ahorita estoy viviendo en Ciudad Victoria, Tamaulipas. En Tamaulipas, cierto. Sí. Muy bien, mi querida Ana. Pues esta es tu casa. Cuando gustes volver a hablar con nosotros, platicarnos alguna anécdota que recuerdes o lo que tú desees, aquí estamos para servirte. Y también te agradezco, por supuesto, que nos hayas encontrado y nos estés siguiendo ahora como parte de esta comunidad de terror, misterio y suspenso, pero que somos diferentes. Somos una comunidad muy, muy hermanada. Y eres bienvenida, mi querida Ana, gracias por estar aquí. Mira, Nacho, tengo algunos otros, ¿verdad? De los ovnis, yo vi algo, y cuando mi hijo de mi sobrino desapareció, yo sueñé absolutamente todo desde que empezó hasta que terminó. Ajá. 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 Sí. Sí, si gustas, como tú quieras, amiga. Esta es tu casa. Ah, bueno, mira, yo, ese día yo lo soñé, no lo soñé, soñé un lugar. Sí. Haz de cuenta como que era una carretera así, con curvitas hacia abajo, pero había muchos pinos. Ajá. Entonces yo estaba parada a un lado de esa carretera, había un carrito, y estaba un señor con unas hojas. Sí. Y yo me quedé y dije, ¿qué será? Eso soñé y no sabía qué. Sí. El, ¿verdad? A mediodía o en la media mañana, fui a la casa de mi mamá, y mi sobrino me dice, el de ahí, le dice, oye, dice, ¿ya sabes lo que le pasó a este niño? Le dije, ¿no? Ajá. ¿Qué pasó? Dice, ¿se lo llevaron? Y no saben nada de él. ¿Cómo? Sí, dice, tiene una semana que se lo llevaron. Ajá. Y dije, ¿y por qué fue? No sabemos eso. Bueno, después de ahí yo ya empecé a soñar. Sí. Yo, haz de cuenta que yo soñé eso. Ajá. Después soñé donde, o sea, haz de cuenta que soñé un lugar, un lugar donde había, eh, haz de cuenta de, yo digo que es allá de Guanajuato, porque él es de allá. Sí. Era un lugar donde en las orillas, en lugar de ver cerca, hay como de piedra. Ajá. No me acuerdo cómo se llaman esas, esas barbas. Ajá. De pura piedra. Sí. Y bueno, y la tierra es rojiza. Ajá. Yo, yo vi eso. Sí. Y yo me quedé así viendo, y yo empecé a escarbar. Y yo a la gente que se subliné, que andaba y les decía, aquí, aquí a él, vamos a escarbar aquí. Sí, y yo lo hacía, yo escarbar, bueno, después vi varias cosas, ¿verdad? Después yo vi, eh, pasaron varias cosas, y después yo vi a un, ¿cómo te diría yo? Sí. Yo me sentí mal, 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 mal. Sí. Y fui con mi primo, y me dieron a limpiarlo por ahí que te hicieron algo. Pero te sentiste mal, mal, ¿de qué? O sea, te dolía la cabeza, tenías pesadez. No, el cuerpo. Sentías como preocupación. Me sentía cansada, me sentía rara, mi cuerpo. Pero yo no sabía qué era. Ajá. Y ya fui con ella, y ella fue la que me dijo. Ajá. Dijo, mira, dijo, aquí está Ricardo. ¿Qué le dije? Pero yo con los ojos cerrados. Ajá. Sí. Y yo, lo que yo sí me fijé es que cuando ella me empezó a limpiar, yo empecé a llorar. Sí. A llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Sí. Y lo único que yo veía, con los ojos cerrados, claro, yo veía en el piso, no sé en qué lugar. Haz de cuenta que en ese piso abajo estaba un cuerpo, pero no era un cuerpo así, era un cuerpo de luz. Sí. Abajo. Sí. Y yo lo veía, y yo lo veía. Y yo lloraba, y lloraba, y lloraba, y ella reza, y reza, y reza. Entonces me dice, él quiere meterse a ti, y yo, yo no, y yo entonces yo le decía, llévate con tu mamá, tu mamá te necesita, vete con ella. Y así le decía yo, hasta que por fin salió de ahí y se fue. Y esa luz, esa, ese cuerpo azul, esa luz azul, se fue. Bueno, y ahí ya quedó y todo. Después yo fui allá a Guanajuato, y allá su mamá me platicó que cuando pasó todo eso, cuando yo vi que lo sacábamos de la, de la tierra, vaya que lo estábamos escarbando. Claro que yo no dije nada, ¿verdad? Claro. Pero ella dice que ahí encontraron, hubo alguna situación allá de, encontraron a esas gentes que tienen ahí, este, que los entierran y todo eso, porque ya salen de aquí. Sí. Y ella dice que ahí llegaron, atuvieron, y que de esos sacaron de esos cuerpos, ahí que tenían ya ya, quemados. Que tenían ahí ya quemados, a los aventanos, los quemaron al saltero. Sí. Y entonces, yo cuando ella me dijo, y me dijo dónde, entonces fue lo que yo soñé. A ver, hizo este terreno y todo. Sí, amiga. Entonces, ya, yo me quedé así, y cuando el sueño de, ya digo, cuando fui con mi prima, que ella me dijo, él quiere meterse a ti. Sí. Y que yo decía que no, o sea, vete con tu mamá y vete con tu mamá. Sí, claro. Y después, o ya, se acabó. Sí. Se acabó todo. Él se fue, no sé a dónde. Ajá. Ya después, cuando yo hice lo de la novena y eso, y cuando yo iba pasando, me dice adiós, quiere decir que ya para esos tiempos, pues ya se fue allá donde debería de ir. Así es, es muy probable, sí, mi amiga. Sí, por lo que yo vi, mi soñación. Ajá. Y ya no lo volví a soñar, ni a mi mamá tampoco. Ajá. A veces solamente necesitan que alguien les dé unas palabras de orientación o alguna indicación. Parece mentira, pero así sucede. He leído algunos libros en donde, inclusive, espíritus que se manifiestan en alguna casa, por muchos años, ¿no? Que la gente se espanta, es que allá hay un espíritu y ahí de repente pasa. Cuando llega alguien que tiene un cierto temple y les habla directamente y les dice, tú ya no perteneces aquí, debes descansar en paz. Como que a ellos les cae el 20 y entonces dicen, tienes razón. Y ahí entonces ellos comienzan su verdadero camino y entonces trascienden a donde deben llegar. Parece mentira, pero así sucede, mi amiga, ¿eh? Así sucede. Pues a mí me pasó todo esto. Claro. Gracias a Dios estoy bien, estoy tranquila. Y de una manera o de otra a lo mejor yo les ayude. Así es. Sí. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Fuiste el canal? Sí, exactamente. Fuiste el conducto. Así que mi querida Anita, pues yo te agradezco nuevamente mi amiga y cuando gustes aquí podemos volver a conversar, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Sí. Los felicito y les agradezco tanto, tanto lo que nos, yo o muchas personas que los escuchamos entendemos las cosas. Gracias, sí. Muchas gracias. Al contrario. Y le agradezco mucho para ti. Felicidades a ustedes dos. Gracias. Bonito día. Igual, bonito día. Hasta luego mi amiga, fue suficiente para poder entablar una amistad sincera con nuestra amiga y nos platicó estas anécdotas tristes y al mismo tiempo reconfortantes porque sabes que no todo está perdido, ¿verdad? Cuando sucede algo así. Claro.